Hola amigos, yo soy Lilian Griego y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy es 23 de enero, o sea, cumpleaños del Carlos Quiero aclarar de una vez porque siento que muchos no saben El Carlos tiene un gemelo, se llama César Y a veces salen mis vlogs y ustedes están como que ¿Hay dos Carlos o qué? Y pues obviamente los dos cumplen años hoy Para su cumpleaños decidí planearles una fiesta sorpresa Que la verdad, yo nunca había planeado una fiesta sorpresa Y no sabía que estresante era Ahorita son las 1 Y ahorita voy a decorar todo para luego ya irme a alistar Aquí traigo las decoraciones Que de hecho le quiero dar gracias a mi prima Porque ella las hizo y las dejó listas para yo ir a nomás a acomodar El Carlos La neta me sentí un poco mal porque pues es su cumpleaños Y yo no le estuve mencionando nada de su cumpleaños Ni casi preguntando nada Y hasta ellos hicieron un comentario como que Ni se siente que va a ser nuestro cumpleaños Y yo como que Si supieras que te tengo una fiesta sorpresa planeada La mamá del Carlos, Paola, hizo la comida Así que gracias, Paola Y todos me estuvieron ayudando así un poquito a planear la fiesta Como pudieron Así que gracias a todos que me ayudaron Y de hecho ahorita mi amiga gorda va a venir a ayudarme a decorar Y ahorita les voy a explicar cómo va a estar todo lo de la sorpresa Ya me voy a ir a decorar porque se está haciendo súper, súper tarde Y ya Ahorita nos vemos Oh, se vea 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 Aquí ya llegó la gorda Hola Vamos a poner todo bien bonito Sí Aquí sí está, miren Aquí va a ser la party El before El before Y ahorita van a ver el after El before de todo, enséñale El before de nosotros Y ahorita vamos a mover todo Decorar Poner las mesas Y sí Así que a decorar Amigos, ya no vuelvo A decorar con la Lilian Vean el desastre que está haciendo Miren 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 ¿Desde cuándo se acomoda eso? Así Lo puse A ver Acá, mira, acá Es que el sol ya me está dando A mí también ¿Puedo quitarlo? No No Te quítalo tú Quítalo No sé, no está tarde No es que ese tiene Pelitos bonitos Y ese está pelona Los que no me caben bien Los voy a sentar ahí Ok amigos Y así va a ser más o menos Como van a quedar las mesas A las otras No les pusimos ni los platos Ni los demás adornitos Porque no sabemos Si va a hacer aire Y si van a volar Así que eso lo vamos a poner Pues ya más tarde Ahorita Nada más falta Limpiar adentro Ay, miren La lavando los trozos Ya nos vamos a limpiar También le mandé Hacer un pastel Al Carlos Entonces pues ese Lo tengo que recoger Más al rato Pero bueno Ya eso es todo aquí Vamos a terminar De aquí Y ya después nos vamos a ir A arreglar Y nos vemos Al ratito Les vamos a decir A los gemelos Que vamos a ir a cenar Solamente su familia Entonces se van a venir conmigo El César El Carlos Y el Cristian Para que su mamá Pueden traer la comida Y todo para acá Para la casa Entonces nosotros Nos vamos a hacer mensos Vamos a ir a poner gasolina Vamos a ir a parar al baño No sé El Cristian Ahí estuvimos poniéndonos De acuerdo Y les vamos a decir Que les tengo una sorpresa O algo así Y les vamos a amarrar los ojos Y ya nos los vamos a traer A la casa Creo que va a funcionar Ok, miren Ya nos van a avistar Nos vemos cuando Ya esté bonita otra vez Nos vemos cuando ya Me transformé Amigos Mi plan era enseñarles Mi outfit Y todo eso Pero se me hizo tarde Ya son las seis y media De hecho vamos más tarde De lo planeado Ya voy a pasar Por el Carlos Y el César Y el Cristian Hoy me está llamando alguien Pues la Yo le di la dirección Al Cristian Eso es la misma Es como la casa De la esquina Perdón Es que Apenas están llegando Todos Todos van tarde También Ahorita no les voy a poder grabar Cuando los gemelos Entren así Porque como según No vamos a hacer nada Va a estar sospechoso De que yo esté con la cámara Así A lo mejor les grabo Nomás con el teléfono Como les dije Ahorita ellos piensan Que nomás vamos Ir a cenar Pero ok amigos Ahorita nos vemos Ok Nos voy a tratar de grabar Lo más posible Pero no creo Que les pueda grabar tanto Aquí Aquí viene Uno de los cumpleañeros Atrás conmigo Los plebes Vamos a cenar ¿A dónde vamos a cenar A cenar A cenar Y la yard house 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 Y acá viene la Lilián La traemos de chofer La tuta La tuta Vamos Yo aquí casual Perdiendo el tiempo Me ha perdido el Cristian El Cristian Y el Carlos Y los compañeros Aquí el César y yo Y los voy a vendar A todos Porque Les tengo una sorpresa Yo estoy nervioso A ver A ver ¿Qué piensas güey? ¿Una prank? Una broma Dice Carlos Lo que piensa de mí Yo digo Que hacer un pastel A zona gara Ok ya Cierro los ojos La verdad Que no quita Que nos iban a vendar Pues si Cierro los ojos Cierro los ojitos Putos Están cerrado Están cerrados Están cerrados ¿Qué piensas? Ey ahora sí Tápate los ojos Si no hace el tranza Si se abren los ojos Me van a sacar a ustedes Ey ¿Por qué es ir de atrás? Es que la neta Ya me desesperé Ey Calma Es que yo no necesitaba Los dos No Estoy solo nervioso A ver ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Pienso que La neta Yo estoy nervioso Qué chido Se van a marear Ey 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 Comina No mames Sorpresa Sorpresa Tiento que los traigo acá Secuestrados Están las cosas en la cara Lilian Eh La verdad estoy bien emocionada ¿Qué pasó, Carlos? Que estoy bien emocionada Pa' un paquete de chicles que hayas Es una sorpresa Lilian Pa' un pañal Que les voy a dar Yo creo que Lilian es que me prankas Pero Le manda que va pa' Disneyland No No Sí Hasta llegamos Es mejor que Disneyland Lo que los tengo Lilian, Lilian, Lilian Saludo a la cámara acá Ahorita en este break Ay, no manches, Lilian ¿Ese carro nuevo es la sorpresa? Jaste, mamá Esa moto falsesa ¿Qué pedo? ¿Ya paraste, Lilian? ¿Ya? Lilian, ¿ya paraste? Sí ¿Aquí es o qué pedo? Aquí ya llega la sorpresa No se quiten nada No se quiten Carlos, tápate bien No mames, güey Tengo desespero Ok, ya voy a pagar el carro Los voy a bajar Y yo los voy a llevar No me vais a llevar Al medio de la calle Y los voy a tirar De un edificio No, no, ni que No los voy a llevar No No No, era Quitarse la chapa Ey, espérame, espérame A ver, caminen ¿Para dónde? Conmigo No, no, no se vayan a ir No te, ey No te, cabrules No se vayan a ir No te destapen los ojos 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 Es que no No te destapen los ojos No, no va a subir No, no, no mo sé un step, ahora Cesar, chiquito, chiquito, nomas se ve, jajaja, ay quedense, esto es cuestión, ahí se van a quedar, ay wey, que chingas es eso, no te desapen los ojos wey, hay un step, what is this, camina de palante, ay ay quédate ahí, ah no, ahí va, no, ahí, ahí, no, aquí, creo de eso, ahí está, ruido, coño, yo lo voy al de ellos, ahí está la cava, no están, no está, rapazo, la cava, no está, que, ahí les anton la cava, tranquilo, que es que estoy les ages, aquí, arriba, chao, explícice, aquí quiere decir que, ahí, aquí está la, ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Un hechito total. ¿Quién es el primero? ¿Porque León? No. La gorda no me ayudó. Yo le ayudé. Ahora todos me ayudaron. No, la verdad sí, todos me ayudaron. ¿Vamos a ver Adilien? No, este tiene que ser primero. Primero es este. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahhh! 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 ¿Y un gato? ¿Y cómo no va Adilien? ¡Mamá! ¡Nada! ¡Pastel! ¡Mamá! ¡Wow Carlos! ¿Es una tortilla? Luna, dile unas palabras a tus hermanos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahhh! 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 ¡Bravo! ¿Cuáles palabras de cómo te sientes por la fiesta? ¡Oh, la verdad es que me emocioné machín! ¡No tenía idea! ¡Pensé que nos llevabas a un rancho! ¡Pensé que nos llevabas a un rancho! ¡Yo no sé por qué pensaba que lo iba a matar! ¡Ya cuando miré a todos, la verdad es que me quisieron salir! ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Se siente bien bonito! ¡Va a llorar, va a llorar! ¡Va a llorar, va a llorar! ¡Va a llorar, va a llorar! Y la neta siento más feo destrozar el pastel. Amigos, yo sí lo vi con los ojos durosos y dije... ¡Mira! Sentí más feo cuando destrocé el pastel. Amigos, amé el pastel, estaba súper bonito y lo destrozó. Pero estaba bien bueno. Se hubieran comido el César. Toda la semana me metió. Yo le digo, mamá, que sea la única vez que me metió. Pero muchas gracias, niña. La nada. Muchas gracias. ¡Ehhh! 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 ¡La colaleta! ¡Ehhh! 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 ¡Ehhhh! ¡Ehhh! 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 ¡E apartment! ! ¡As's Officiel! ¡Ehhh! ¡Que acabe! ¡Cuaya! ¡Arun! ¡Majala! ¡Ehhh! ¡Majala! ¡Majala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!